Andale, echa todo. Y bueno, seguimos en el marco de este Festival Cultural de Zacatecas, donde estamos aquí degustando uno de nuestros mezcales favoritos, el mezcal Sangre de Pueblo. De primera instancia, no sé si nos puedes regalar tu nombre y un poquito a poco de la historia de tu mezcal. Mi nombre es José Antonio Hernández, somos de García de la Cadena y aproximadamente tenemos con la marca 9 años. Esta marca deriva de una fábrica que se llama Tres Pueblos, en la cual somos socios y pues bueno, tratamos de hacer algo diferente para tener algo de Zacatecas real, de auténtico. Muy bien, bueno, de primera instancia me llama mucho la atención sus botellas como tal. Ahorita nos estabas platicando que tiene que ver algo con Zacatecas. Lo que viene siendo en cuero, que viene siendo las botellas que se pitean, nos la pitearon en Jerez. Tenemos aquí en Zacatecas piteadores en Montescovedo, tanto en Jerez, pero esta es una de las identidades más importantes de Zacatecas porque es del sur. Y esta otra es de Issste. El Issste, ese todo el desecho que es del agave, se vuelve a hilar, comprendemos estas hilos y ahora sí volvemos a envolver la botella y regresamos a su identidad al líquido que sacamos. Muy bien, bueno, algo que me llama mucho la atención es que ustedes son de Trinidad García de la Cadena, como tal el mezcal. Se me hace algo padre, algo diferencial, porque normalmente hay ciertos municipios en específico que suena, pero creo yo que podemos explotar mucho este de Trinidad García de la Cadena. ¿Qué crees que es lo que te hace diferente a lo mejor de otros mezcales, a lo mejor simplemente de Zacatecas o de otro lado del mundo? Pues yo pienso que lo principal es, bueno, nosotros nos enfocamos en la calidad. Tenemos mezcales desde 40 grados hasta 55 grados alfólicos, que es lo que se busca. Hay muchos mezcales que tienen variantes un poquito menores y, pues bueno, esas no son muy aceptadas en otros estados o en otros países. Y aparte tenemos una identidad muy propia, que tenemos nuestras botellas en ediciones especiales, que eso es lo que nos hace entrar a cualquier mercado. Tenemos ahorita vendiendo en Sonora, en Hermosillo, Sonora, tenemos en Reynosa, Tamaulipas, y tenemos en algunos otros lugares como Culiacán, aquí en Aguascalientes, tenemos diferentes ventas. Y bueno, vamos, a lo mejor el mezcal lo que suena a veces es como que Oaxaca, porque a veces muchas celebridades bajan, quieren hacerse un mezcal, pero tú qué crees que sea lo que diferencia a Zacatecas? Verdaderamente tú crees que Zacatecas tiene un nivel premium para mezcal como tal? Tú cómo podrías, vamos, ahorita a nuestro público, defender lo que es Zacatecas y para demostrarles que es consumir local y que Zacatecas verdaderamente tiene un mezcal de primera calidad? Pues bueno, yo lo digo, nosotros, nuestro mezcal es mezcal artesanal, las diferencias entre los mezcales es lo siguiente, pueden ser industriales, artesanales o ancestrales. En Zacatecas tenemos dos, industriales y artesanales, el de nosotros, bueno, la variación es artesanal, es un proceso un poquito más tedioso, le metemos en cosas para calentar la leña y lo tapamos, es igual, similar a lo que hacen en Oaxaca, similar a lo que hacen en Durango, más sin embargo, pues bueno, la mala información de que, pues bueno, en vez de que los gringos bajen hasta Oaxaca, pueden bajar a Zacatecas, Zacatecas tenemos mucha cultura, tenemos sabor, tenemos callegoneadas y tenemos todo lo que quieran, tenemos mujeres hermosas, es lo principal. Muy bien, entonces, a lo mejor ya externo de este Festival Cultural de Zacatecas, ¿dónde podemos encontrar tu producto? En diversas dulcerías de aquí de Zacatecas, como lo que viene siendo la Catrina, la Dulce María de Menedelén, el son del mezcal, en lo que viene siendo la cofradía, en el restaurante La Leyenda, que es nuestra casa, este, bueno, en diversos espacios, ahora sí que ustedes, nomás díganos, y también se los podemos enviar hasta domicilio, ¿eh? Ya nada más, ¿nos podrías recordar tus redes sociales para que la gente lo siga? Se llama Mezcal Sangre del Pueblo en Facebook, en Instagram es mezcal.sangredelpueblo, y este, en TikTok, este, es mezcal.sangredelpueblo. Pues hacer la atenta invitación para que consuman de Zacatecas, consuman lo mejor, como les comento, a veces lo que suena es el mezcal de Oaxaca, o a lo mejor tequila, a sabiendas de que en Zacatecas se hace un producto excelente, de gran calidad, y la verdad es que yo diría que mejor que muchos otros lados, para serles honestos, entonces, pues nada más invitar a eso, que consuman verdaderamente lo que es bueno. Pues bueno, yo los invito a que tomen mezcal, y ahora sí que, pues bueno, como dijimos, entre blancos y negros, salud. Salud.